Bueno señores y señores, momento de cámara móvil en el nuevo diario web Seguimos disfrutando y conociendo historias de vida de amigos, de gente común que nos emocionan. Estamos en la casa de Hernán Este puede ser como un garage de la casa de Hernán Hernancito, hermano querido, ¿cómo estás? Bienvenido a la cámara móvil, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, gracias por la nota No, primero y principal, gracias a vos por abrir una puerta de tu casa y de tu lugar Este es tu lugar, ¿no? Este es mi lugar en el mundo Acá se hacen los lomitos más ricos de la banda y uno dice Pero bueno, está bien, es algo normal hacer lomitos ricos Está bien, es normal, pero no tan rico Lo que es emocionante y lo que venimos a conocer es la historia de los lomitos Luciano Mientras tanto, vos estás haciendo el lomito Luciano El lomito Luciano voy a prepararse La gente va a decir, ¿por qué el lomito Luciano si él se llama Hernán? Bueno, ahí está la verdadera historia Hernán, contame, ¿quién era Luciano primero? Bueno, Luciano era un amigo, un hermano Bueno, más que nada, hemos criado desde el principio de la escuela juntos Venía aquí a casa a comer, a dormir Y bueno, se ha hecho un hijo más para la familia Y se ha criado aquí junto con nosotros, con amigos, con mis hermanas Y hemos formado un grupo lindo de amigos, un grupo grande de amigos muy lindo En el que si había discusión y había pelea, todos iban porque estaba él ahí Estaba él ahí y él era el centro del grupo Él, vos podías tener un mal día pero él siempre, él siempre se despediría con una tonalquista de punto a punto Bueno, lamentablemente Luciano tuvo un accidente, un día, ¿qué día fue? Ah, no, fue el de octubre En octubre, sí Y bueno, un accidente de tránsito en donde lamentablemente Luciano pierde la vida, ¿no? Sí, sí, después de estar varios días entrenado en el gestionado, bueno, los médicos han hecho lo que han podido Pero después han tenido muerte cerebral, lo que han ido cayendo los órganos y todo eso Pero no se puede hacer nada al respecto Y más allá del dolor, ¿cómo nace la idea de homenajear a Luciano desde la tristeza Que no está más en el día a día con esto, con este emprendimiento tan lindo Que hoy es furor en la banda, porque todo el mundo come y habla de los lomitos de Luciano Digamos, es un homenaje muy lindo, contame cómo nace Y bueno, nace porque, bueno, había tenido un micro emprendimiento aparte de comida Porque estudió para Chef, yo y un socio más Y él me ha dicho, mirá, vamos a poner entre los dos, pero vamos a ponerlo con el nombre de Luciano Con qué otro nombre pensaba que lo íbamos a poner, no se iba a llamar de otra manera Y me dice, más vale, bueno ¿Y la familia le gustó, aceptó o no le preguntaron? Sí, en realidad no lo hemos preguntado, pero cuando lo han visto La verdad que han agradecido mucho que lo tengamos en cuenta mediante lo que hoy es los lomitos de Luciano Ahora, le contamos a la gente que más allá de eso hay un lomito especial de la casa Se llama lomito de Luciano Bueno, vos contame, ¿qué tiene el lomito Luciano? Y por qué le pusiste a ese lomito, el lomito Luciano Bueno, el lomito Luciano lleva mayonesa casera ¿Esa que estamos haciendo? Sí, sí, sí Lleva mayonesa casera, verduras Y lleva una salsa especial, una salsa que se hace con cebolla moral, se hace con distintas especias O sea, la carameliza un poco Y bueno, yo creo que eso es, más que nada lo representa él en el tema de lo que es Lo que es sabor, lo que es color, lo que vos lo disfrutas al momento Lo que era él en la vida Lo que era él en la vida Y te emociona, digamos, el abrir el negocio, el poner el cartel, el leer el nombre El que venga la gente y pida el lomito con su nombre Debe ser, digamos, complicado de manejar, ¿no? Y mira, el verdadero secreto está Él le encantaba como yo cocinaba Él siempre que yo cocinaba, él me decía, yo lo limitaba, limitaba Y yo siempre cocinaba con él Y lo que uno, lo que yo por lo menos pienso Que en cada persona está él Por eso es que yo lo hago con Imaginándome que el lomito es para él De otra manera no creo que salga a otro chico de otra manera Bueno, la verdad que conmueve a uno que no lo vive, no lo sabe Y me imagino lo que debe ser para vos Cada lomito que haces y todo lo demás Es como que hasta incluso hasta la plata Y puedes llegar a quedar, más allá de que es tu negocio Y que vivís de esto Pero creo que hasta el dinero queda de lado cuando la historia es tan fuerte, ¿no? Mira, la plata, para mí, la plata es lo de menos Yo puedo tener mucho, puedo tener poco Puedo tener una muy buena noche, una mala noche Pero nada, nada ni siquiera se asemeja a lo que uno lleva por dentro Que es venir y meterse aquí y tratar de abrir la mente Los días, hay veces que los días se hacen años Y todos los primeros de cada mes son eternos Son eternos, eternos los primeros de cada mes Como que me parten, me pegan en el pecho mal Y como que me bajoneo Y yo entro aquí y no sé de dónde saco fuerza Que les agradezco de todo el corazón a mis viejos Son únicos mis viejos, mis novios, mis amigos Pero hay como una energía distinta acá dentro Hay como una energía distinta Como que él seguramente te ayuda a no decaer y todo lo demás Vos siga siendo tranquilo mientras nosotros seguimos charlando Esta es una historia de vida muy linda Muy linda en la cámara móvil del nuevo diario web Exclusivísima Vamos a probar el lomito luciano Pero más allá del sabor, la historia tiene mucho que ver A ver, pará que yo te quiero filmar cuando lo vayas haciendo Ahí estamos Va jamón, va el lomito Y ese es el secreto Ese sería el humor de Luciano Sí Aquí está todo concentrado Esa qué sería, cebolla morada y una salsita Que no vamos a decir que llega No, no, no Es un secreto Es un secreto Ahí está Va el huevo encima Y ese es el lomito Luciano Qué cosa Qué increíble Muy rico Bueno, yo lo que voy a hacer es Obviamente lo vamos a probar como corresponde Cortame un bocadito así chiquito Pero después quiero para cerrar la nota Tenemos un par de minutitos para cerrar la nota Que nos sentemos Puede ser, nos sentemos acá dos segundos Y porque quiero cerrar hablándolo con vos Si tenés algún sueño por cumplir con los mitos de Luciano O qué pensás que a Luciano le gustaría A dónde le gustaría que llegues vos con todo esto Y mira, él siempre me quería a mí ver en lo más alto Y mis sueños llegaron a lo más alto Tener mi propio bar Ser, digo, el cocinero de mi propio bar No me gusta a mí estar atendiendo a la gente A mí me gusta cocinar lo mío No confío en lo que Si otro lo hace, yo lo quiero hacer yo Claro Me encantaría tener mi propio bar Y voy a ser el cocinero de mi propio bar Yo tengo que cerrar la nota Probando los mitos Luciano Porque si no, no tiene sentido Es la parte durísima del periodismo Probar semejante manjar Pero bueno, queremos que la gente conozca tu historia Que conozca la historia de los mitos Luciano Que como del dolor y de la tristeza Llegaste a ser un emprendimiento Y tenerlo tan presente En cada noche Cuando abrís esto Cuando te pones a hacer los lomitos Y es el más vendido, ¿no? De lo que vendés El lomito Luciano es el que vende tu música Es el que más alto ¿Vos crees que es por algo en especial? Yo creo que es por algo en especial Sí, sin duda Yo creo que lo que le pone el toque Él le da el toque a todo Y si podemos cerrar la nota Si tuvieras que decirle algo a él ¿Qué le dirías? Y que baje un ratito Que baje un ratito a comer los lomitos Luciano La verdad que la emoción Es inmensa Pero lo que has hecho Y lo que has logrado Es increíble Yo creo que Luciano En algún lugar A donde esté Seguramente debe estar disfrutando De tus lomitos Y seguramente debe estar Muy orgulloso Del hermano Que tiene acá abajo Y que seguramente Pronto van a comer los lomitos Luciano Juntos sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Ahora, para, escuchá ¿Me traes mis pedazos de lomitos Luciano? Por favor Tengo que cerrar la nota Una hermosa nota Emocionante nota Te voy a ensuciar todo Me voy para acá Vamos a hacer así Vamos a hacer así Porque yo hago así La verdad es que impresionante Es un antemano Muchas gracias El lomito Luciano es increíble Pero la historia La verdad que Se nota que tenés un corazón muy grande Y queríamos contarle a la gente Y que la gente A través del nuevo diario web Pueda conocer tu historia de vida Hermano Así que Muchas gracias Felicitaciones Y muchas gracias por abrirnos las puertas Y la historia de hoy Gracias a ustedes Por la oportunidad de contarle Todo el mundo Lo que Lo que algunas veces Uno calla Esta es una oportunidad Para que todo el mundo sepa Lo que Por ahí uno siente Que uno lo ve Todo el mundo Lo ve entero uno Pero Por ahí no es tan así Yo voy a cerrar así La nota Mirá Vamos a cerrar así La nota Mostrando Ahí El lomito Luciano Que se queda Con una historia De vida más Del nuevo diario web Que se queda Gracias.